Ahí está, que te trae la rica servífera Y ahí está tu grupo Y ahí está tu grupo Y los caballeros fijaron, bienvenidos De ti yo no juro así Porque me está desde ahí no conocimos Tu corazón pretende ser otro amor Tu alma y yo pretende ansiante Te das, te das, te das De mis sueños y mis ilusiones Y ahora te vas, te das, te das De mis sueños y mis ilusiones Y ahora te vas, te das, te das Ahora te vas, te das, te das De mis sueños y mis ilusiones Ahora te vas, te das, te das De mis sueños y mis ilusiones Como te extraño, como te pienso Tan solo quiero tenerte aquí Yo estoy contigo, en mi capricho Aunque después me distan La realidad es muy triste, mi amor Porque vivimos cien ojos Y ahora te vas, te das, te das Y ahora te vas, 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 te das De mis sueños y mis ilusiones Y ahora te vas, te vas, te das De mis sueños y mis ilusiones El destino nos puso a vivir, por tu detalle, ahí nos conocimos Tu gran hombre te deseo, tu amor, y mi vida me ofrecerá hacia otra Pero te vas, te vas, te vas, mis sueños y mis ilusiones Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, de mis sueños y mis ilusiones Salud, dime salud Y eso va, para se ingeniería mi rosita, al chaleciora Como te extraño, como te pienso, tan solo quiero tenerte aquí De estar contigo, en mi capricho, aunque después me tengas bien Mi felicidad es muy triste mi amor, porque seguimos siendo dos amantes Y te envío a no ser el amor de Dios, pero mi amor es más fuerte que todo Y ahora está la gente más tranquila Bienvenido Para ya mis introducciones Por vos Para toda la gente que nos gusta de la vida ¿Cómo está? Bienvenido Para todos los caballeros que están en la parte afuera ¿Cómo está? Bienvenido Buenas noches Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, de mis sueños y mis ilusiones Pero te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Y el río no oscura así Por tu vida de ahí nos conocimos Pero tú pretendes que no trigo Y el río pretende hacia otra Pero te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Pero te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Como te extraño, como te pienso Tan solo quiero tenerte aquí Yo estoy contigo, en mi capricho Aunque después me tengas que ir Mi herrita es muy triste, mi amor Porque sentimos llenosos al mar Y el río no es un sueño de Dios Pero mi amor es más fuerte que todo Y esto va para Guiarni Producciones Entregando la calidad Claro, ya lo sabes para toda la gente hermosa de Y la vida Buenas noches Guiarni Producciones Trabajando Con todo el mundo Y donde está la juventud Y donde está la soltería Ah, que bonita canción Para todos los caballeros Que sigan, no, verdad Bienvenidos